¿Qué tal? Bienvenidos aquí a su canal de videojuegos muchachos, el día de hoy acaba de salir lo nuevo de lo nuevo de la tienda de Fortnite el cual es el buen Billy de la saga de películas de SAO, el juego del miedo como lo conozcas salió el buen Billy, así que ahorita vamos a ver todo lo que trae esto y ya saben como siempre utilizar el código CUASO, su tienda de Fortnite sí, están pues por aquí ¿verdad? si quieren apoyar este canalcito, honestamente esto es compra 100% seguro primeramente tenemos el papel animado de espirales, lo cual es una brutalidad, se ve súper súper genial y recuerda que esto lo puedes utilizar pues en cualquier cosa, en cualquier ítem de Fortnite ¿vale? para que lo tengas ahí en cuenta ¿vale? aunque vayan cambiando los objetos temporada a temporada, se va a ir modificando el papel a esos nuevos objetos y la verdad se ve muy muy genial por 500 pavitos tenemos el triciclo de Billy por 500 pavos, esto es una mega burla con el game over que tiene enfrente del triciclo, está súper genial y tenemos por acá cortadoras espirales pico de 800 pavos honestamente me da gusto que Fortnite empiece a meter cositas un poquito más más de adultos ¿no? porque creo que de repente no se animaba a meter este tipo de ítems pero pues bueno, el juego así ya va siendo un poquito para todos y genial luego tenemos la skin de Billy, aquí lo tenemos se ve bastante bien obviamente digo, se ve un poco raro por el tema del tamaño del personaje pero pues al final del día pues es alguien con la máscara ¿no? en teoría será Jigso, en dado caso o cualquier otro personaje de Fortnite que no creo y la única cosa es que este no tiene estilo de Lego Fortnite ¿vale? no existe su versión en Lego o no vino por lo mientras complicado que Lego tenga colaboraciones con cosas por el estilo ¿vale? creo que Lego todavía no se anima a esto pero bueno y la mochila es una brutalidad vean eso, no manches bro es literalmente son de las escenas originales de la película ese pasaron de burger amigo dice, tú no me conoces pero yo a ti sí parte del conjunto de Margarita Malvada brutalidad de skin se ve real, me gusta esto ya saben, tiene este tipo de precios y tenemos el lote completo por 2.500 800 pagos de descuento todo el lote vale total, total, totalmente la pena por fin tenemos una tienda digna del mes de octubre lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto les muestro toda la demás tienda que haya por si gustan comprarse alguna otra cosa pero yo con eso estoy meramente satisfecho ya no pediría nada más aunque antes si sacan más cosas adelante pero con esto esta es la skin de de este mes es la skin de este evento mini evento de Halloween de octubre como sea me encantó la colaboración espero que dejen su bonito like y que sigan trayendo más aspectos de películas de terror a Fortnite ojalá así que nos estaremos viendo en la siguiente recuerden código igual suscribirse activar la campanita y checar todas las redes sociales los de aquí en la descripción para que estés atento a los directos y demás cosas que hacemos por ahí con todos ustedes así que nos vemos y bye ¡Gracias! ¡Gracias!